Completas, Oración de la Noche, Viernes 19 de Noviembre del 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Examen de Conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Antes de cerrar los ojos. Los labios y el corazón. Al final de la jornada. Buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias. Que nos ha dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas. Infinito es tu perdón. Mañana te serviremos. En tu presencia mejor. A la sombra de tus alas. Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros. Y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos. Los labios y el corazón. Al final de la jornada. Buenas noches, Padre Dios. Gloria al Padre Omnipotente. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo. Tres personas, solo un Dios. Amén. Salmodia. Salmo 87. Oración de un hombre gravemente enfermo. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas. Y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos. Como los caídos que yacen en el sepulcro. De los cuales ya no guardas memoria. Porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa. En las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir. Y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando. Tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia. O tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla. O tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Porque, Señor, me rechazas. Y me escondes tu rostro. Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Lectura Bíblica. Tú estás en medio de nosotros, Señor, tu nombre ha sido invocado sobre nosotros, no nos abandones, Señor, Dios nuestro. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Final. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que, al levantarnos mañana, le imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Amén. Amén.